Cuando fue la última vez que viste las estrellas Con los ojos cerrados Y te aferraste como un naufrago a la orilla De la espalda de alguien Cuando fue la última vez que se te fue el amor por no dejarlo libre Cuando fue la última vez que te besaron tanto Que dijiste mi nombre Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Por no perdonarme Cuando fue la última vez que un simple déjà vu Me llevo hasta tus brazos Cuando Cuando fue la última vez que te quisieron tanto Cuando Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando 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 fue la última vez que te sentiste sola Y llegaste a odiarme Cuando llego a convencerte el maldito despecho Que un plazo saca a otro Cuando te olvidaste y que el caso no es entenderse Sino que aceptarse ¿Cuándo? Cuando fue la última vez que te quisieron tanto ¿Cuándo? Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto ¿Cuándo? Cuando no verás hacer lo que no fuiste nunca Si se salió tu herida, borra también la cicatriz Y si un día nos vemos, haz el favor de contestar ¿Cuándo? 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 Cuando fueron la última vez que te quisieron tanto ¿Cuándo? Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto ¿Y cuándo? Cuando volverás a hacer lo que no fuiste nunca ¡Un día! ¡Un día! ¿Cuándo? ¡Nos vemos! Gracias.